Y todo te lo di, ahora te llegas a escuchar No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme Ya verás que es triste mensual Que solo camino a jugar Tú te dañaste a mi ser Y mis noches, mis tardes y mis días Yo busco, encuentro a Dios Que puede decirme el motivo De ver que Dios olvidó Aquello que solas vivo Quisiera saber Y no por qué de Dios Así existe alguien más que te quiera Yo soy un amigo de hoy Quiero saber lo que piensas A mí Quiero liberar de Dios Aquel fin Y si a Dios sin problemas Mi pueblo fuerte amada O sea, o sea, o sea, o sea Fíjate lo que piensas Y si a Dios sin problemas Quiero que lo vivas Quiero que no me quiera Seguir, de verdad, cada quien su camino es mejor por el bien de su amor, que se quede un recuerdo vivido, quisiera saber si tu obra se acabó, o si existe alguien más que te quiera, yo tengo el camino y te voy. Ya no quiero saber lo que piensas, ama la clave y verás que estoy yo, que aquí al fin, y si a ti no es sin problema, si tu obra se acabó, o si existe alguien más que te quiera, yo te dejo el camino y me voy. Solo quiero saber lo que piensas, ama la clave y verás que estoy yo, la que al fin, y si a ti no es sin problema.